Te invitamos al nuevo concurso El Reto Bordón, la acción que la Ruta Bordón ha preparado para ti este 2016. ¿Estás listo para escuchar en qué consiste? Estamos buscando el pincho más popular de cada una de las ciudades de la Ruta Bordón. Ya hemos encontrado el de Logroño y tu pincho puede ser el gran ganador de Gijón si aceptas el reto. Verás que sencillo, queremos que nos presentes un pincho, puedes diseñarlo o escogerlo de tu casa. El requisito es que maride perfectamente con nuestro vino Rioja Bordón Crianza. Fácil, ¿no? Te grabaremos en un vídeo de 30 segundos donde nos presentarás tu pincho. Lo colgaremos en la web de Ruta Bordón, en nuestras redes sociales, en todas partes. Así, todos nuestros seguidores podrán votarte. El pincho que tenga más votos será el ganador del reto. Gijón será la segunda parada de nuestro reto Bordón. En Logroño ya han descubierto que sirve para mucho, porque los vídeos llegan a muchos clientes potenciales. Los bares de Logroño han tenido más de 8.000 votos. Ahora, es tu turno. ¿Qué ganas tú con eso? Pues solo por participar, mucha visibilidad, presencia y popularidad. Tu pincho será una estrella de nuestra Ruta Bordón. Verás la cantidad de gente que acudirá a tu local a buscarlo. Además, si quedas en el podio de los pinchos más votados, ganarás cajas de 12 botellas de nuestro vino Rioja Bordón Crianza y un trofeo que acreditará a tu local como el ganador del concurso El Reto Bordón 2016. Ahora solo queda que te decida. ¿Aceptas El Reto Bordón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!